hola bienvenidas a notas glamour mi nombre es gloria en esta oportunidad quiero agradecerles que ya estamos llegando a los 2000 suscriptores si no es que ya estamos en ellos cuando lanza este vídeo entonces esto es posible solo por ustedes pensé en hacer algo y creo que lo mejor es traerles algo de lo que ustedes vienen a ver a este canal que es decoración que es lo que más visualizaciones tienen entonces espero lo disfruten como yo disfruto de hacer este trabajo para ustedes un beso chao acá les muestro una vista general de la sala comedor y enseguida para pasar a explicarles el detalle cómo fue que decoré empecemos por el comedor que fue donde me inspiré el tema que iba a tratar en la decoración era la primavera y me inspiré en esta tela de este mantel que por acá estarán viendo es una tela de pájaros tiene loritos periquitos muy linda en colores como es como un salmón como un fucsia como el salmón es como con toques de fucsia y de naranja con este verde como que no es el verde oliva sino que es un verde como más chillón como más encendido tiene azules en esos colores me inspiré y trate de traerlos a la decoración en toques como diferentes entonces como les digo esta es la mesa esta vez le quise poner algo sencillo le puse este centro de mesa por acá les iré poniendo como pedacitos para que ustedes como que vean en detalle las cosas y le coloque unas velitas que tienen unos detalles como en hojas más otoñales pero me sirven para esta decoración acá lo que hice fue colocar jarrones tenía este juego de tres jarrones que son muy lindos y tenía este fucsia uno blanco y uno verde este jarrón naranja y lo que hice fue como integrar la decoración a través del material todo lo que ven aquí es vidrio y los cuadros en el comedor lo que puse fue estos dos pavos reales acá está con las plumitas como cerrada y allí lo tengo abierto que enseguida en el tour lo verán este es como el detalle ya las que conocen mi comedor saben pues que estas son sillas de exterior y yo las cambié y se las puse al comedor pero como debe haber gente nueva por eso repito vámonos entonces a la sala ahora acá esto es un toallero antiguo yo lo uso es para poner las cobijitas de que uso acá porque yo soy muy friolenta y si el día está lluvioso me gusta tener una cobijita en la sala y en esta ocasión la puse en este rincón que como es un salón comedor me queda muy cerca y le puse esta cobijita en tonos verdes que son verde claro verde oliva verde ahí de pronto se ve oscuro pero por aquí en detalles entonces para que el espacio se unificara y tenga como el mismo tema lo que hice fue que acá coloqué en la pared de estos pájaros que enseguida pues como les digo en el tour lo van a ver como más en detalle y acá también me traje el tema de la decoración en vivo el otro detalle lo puse en una mesa fue las revistas que no me pueden faltar y son esenciales una visita y mientras yo le traigo un jugo o el café o el té o lo que le vaya a ofrecer se entretienen viendo las revistas también opté por colocar unos cojines también en decoración de primavera que son muy parecidos al mantel pero la tela es diferente para darle como esa uniformidad al espacio además de colocar otros elementos que tuvieran que me trajeran también ese azul que tengo en el miren en este que tiene verdes azules que tengo en el mantel sin tener que ser pájaros acá en el sillón lo que hice fue que coloque dos verdes y uno de pájaros pero pequeño para que ya no fuera demasiado en la ventana que ahí pueden ver coloque la araña y va abierta de pronto cuando les dice el saludo al inicio va cerrada por la luz pero en este momento ya abajo un poquito entonces me permitió abrirla ella va abierta para poder prenderla y es un detalle muy lindo eso es una idea una araña no sólo tiene que ir a una esquina también la pueden colocar en una ventana y les adorna muy muy bonito en esta oportunidad las mesas las quise blancas para que me levantaran el tapete para que nos dieran luz ahí en ese cilindro entonces ahora paso a mostrarles como el conjunto y otros detalles acá cuando volteamos está este rincón que todavía no he terminado así se los mostraré más adelante y esta es esta mesa con estas tres hojas con velas ahí le falta una porque Mateo está jugando fútbol con ella este es el otro rincón de la sala ahí donde está el televisor que están estas dos sillas que acompañan el sillón grande con estos cojines que tienen su detalle en verde limón acá tienen pues una panorámica general este vídeo se los dedico a todas ustedes por los dos mil suscriptores y en especial a mi hermosa amiga Lucebella que le encanta el verde en la decoración y bueno acá tienes el verde en una decoración para que lo disfrutes o eso te escuché en algún vídeo y felicitame a tu madre por ese cumpleaños que hace unos días nos mostraste en facebook disfrútala que tener la mamá saludable es muy muy importante por ahí si escuchan una tapa es Mateo que está jugando entonces es inevitable a todas mis suscriptoras gracias por estar ahí por acompañarme y si eres nueva en este canal suscríbete dale click a ese botoncito rojo para que te lleguen todas mis ideas de decoración recuerden que están en notas glamour que suscribirse es gratis y un beso chao